Cambiamos ahora de tema para contarles que el presidente y vice de la empresa Alec Tours se presentaron ante la justicia, estaban prófugos por una causa que tiene que ver con evasión impositiva y con lavado de dinero en la venta de jugadores. Ahora compartimos más noticias nacionales. Las garrafas no tendrán aumento. El gas licuado domiciliario, fraccionado en envases de 10, 12 y 15 kilos, se mantendrá sin aumentos de acuerdo con el programa de estabilidad de precios vigente. Los precios oscilan entre 16 pesos para los envases más chicos y 25 para los más grandes. Comienzan las vacaciones escolares. Unas 12 provincias inician este lunes el receso de invierno que se prolongará hasta el 22 de julio. Ellas son Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja y Mendoza. También harán lo propio Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. Continúa la crecida del río Paraná. El curso se incrementó en las últimas horas frente a la costa entrerriana, pero sin provocar hasta el momento evacuaciones de pobladores ribereños. Voceros de la prefectura estimaron que el pico de la creciente llegará durante el fin de semana.